Con esfuerzo, dedicación y disciplina puedes alcanzar tus logros. Cuando él iba en la primaria, que ya le gustaba jugar con componentes, ponía agua y quería que tuviera alguna coloración. Me sentía muy emocionada ya desde ese entonces. Sí, yo me acuerdo cuando concursó una vez en la secundaria y regresó muy entusiasmado. Le digo, pues échale ganas si te gusta eso. Aprende bien. Y me dijo, sí, papá, le voy a echar mucho entusiasmo. Y cuando quedó en la vocacional, pues dijo, papá, ya quedé en mi carrera que yo quería. Tuvo bastantes trabas, pero gracias a que él es muy entendible, las pudo pasar. Y ahora que está en su doctorado, me siento muy contenta. Cuando mi hijo recibió la beca, él muy entusiasmado me dijo, me gané una beca. Él dijo, yo ya tengo dinero, quiero llevarlos a comer. No, hijito, todo esto es para tus estudios. Y gracias a su esfuerzo y gracias a Bécalos también, porque sin su ayuda no se podría ser tan alto. Miguel es uno de nuestros alumnos de posgrado. Está inserto en el área químico-farmacéutica. Un chico inquieto, con ideas. Y nosotros reconocemos el tiempo, el esfuerzo. En ocasiones el sacrificio de su familia. Y tenemos que hacer que el tiempo que estén aquí valga la pena. Como profesor es muy perseverante con nosotros los alumnos. Él siempre está tratando de que nosotros aprendamos. Él siempre nos ha dicho que luchemos por lo que queremos y que no dejemos de lado nuestros sueños. Él cuando hace las cosas, las hace con mucha pasión, con mucho gusto. ¿Qué hace que se te contagie? Hace año y medio mi esposo falleció, cabeza del grupo de investigación. Pero en Miguel está parte de él. Yo le dije, hijo, para mí eres un héroe.